¿No? Sí, Walter Guzmán. Seguimos en el encuentro que organizó la FEBA de capacitación en la ciudad de Buenos Aires. En este caso estamos con Walter Guzmán, que es el presidente del Colegio Veterinarios de la provincia de San Luis. Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo. No, no, gracias a vos. Y lo primero que quiero saber, con respecto a la provincia puntualmente, ¿Cómo comenzaron el año los médicos veterinarios en materia comercial? ¿Fue un mejor comienzo que el 2016? ¿Es un comienzo difícil? ¿Cómo lo están viendo? Se está adaptando a las nuevas políticas que hay. San Luis es una provincia pujante, una provincia chica. Se están incorporando nuevos colegas a la provincia. Están saliendo las nuevas generaciones. Al ser una universidad que tenemos propia, si bien es privada, pero están saliendo los nuevos colegas, con las nuevas promociones, que recién hace uno o dos años que están saliendo los colegas nuevos. Así que se está adaptando la provincia a esas nuevas políticas, a esos nuevos integrantes de la comunidad. Y bueno, nosotros somos un colegio, si bien en años tiene bastantes años, nosotros somos una comisión que hace ya un año que estamos tomando la comisión nueva. Así que nos estamos adaptando a las nuevas exigencias, a los nuevos requerimientos que hoy nos llevan las políticas, tanto del gobierno como nacionales. Entonces estamos tratando de adaptarnos para lo que el colega hoy en día necesita, que es capacitarse, insertarse en la comunidad laboral y que las herramientas que hoy en día nos ofrece la competitividad laboral sean las idóneas para todos. Hoy los colegas están pidiendo reglas claras, que todos compitamos por lo mismo y el perfeccionamiento creo que es el cambio. El colega se tiene que perfeccionar como para generar una calidad, porque hoy en día yo considero que la sociedad también, la sociedad misma ha cambiado el paradigma con respecto a la veterinaria. Hoy no se ve solamente como el perrito de gatito, sino es como un miembro más de la familia y ese paradigma lo tenemos que acompañar con un perfeccionamiento permanente. Entonces hoy en día lo que se saca incluso con FEBA y con los diferentes colegios es ir a un mismo objetivo, que es perfeccionar al colega como para brindar un mejor servicio. ¿Los profesionales abocados a lo que tiene que ver con pequeños animales son la mayoría en San Luis? Nosotros tenemos, por suerte tenemos algo bastante variado. Nosotros al ser una provincia chica pero con una superficie bastante amplia tenemos un poco de cada cosa así. En lo que son las grandes urbes, en los capitales hay más concentración de animales veterinarios que se dedican a animales de compañía, pero es el que más se ve, el más visible. ¿Por qué? Porque es el que está en la ciudad. El veterinario del campo siempre está más alejado, en otros horarios, entonces nosotros hoy por hoy estamos más en contacto con el de animales de compañía, el que hace pequeños. Yo hago clínica de pequeños, pero a las reuniones, a lo que es la institución en sí, siempre va más el de pequeño por una cuestión que estás más cerca a la ciudad. Pero no, tenemos una amplia variedad de los cursos que realizamos nosotros. Por lo general van muchos los de clínica de grandes, en la actualización de brucelosis, tuberculosis, en equinos, hay una gran variedad. Pero bueno, siempre son los menos visibles porque lamentablemente siempre manejan otro horario con respecto a los que tenemos un horario comercial. Entonces, por ahí es más difícil verlos. Pero bueno, vos me preguntabas cuál era la política también hoy que tenemos en el colegio. Nosotros estamos organizando el próximo plenario de FEBA que se va a hacer en San Luis. O sea, toda esta gente que está acá lo vamos a recibir acá un mes allá en San Luis. Así que estamos preparando todo para recibirlo de la mejor manera. Y bueno, de las ideas, de las políticas que salgan del plenario, siempre se van a ir desarrolladas hacia los colegas porque buscamos un bien común que es la mejora de nuestra profesión. Clarísimo, Walter. Con respecto a las problemáticas, tanto en lo que tiene que ver con animales de compañía como animales de producción, digamos, ¿cuáles son las más importantes que podés destacar? Sobre todo abocados a lo que tiene que ver siempre con la provincia de San Luis. Lo que la problemática principal en animales compañía tenemos hoy por hoy la pelea desigual, que siempre digo yo, con las forrajerías, con los pet shops, que no tengan un veterinario permanente. Yo creo que también, no solamente de la provincia, sino en forma general. Si hablas con los distintos presidentes de diferentes colegios, los consejos. En estas épocas, que son difíciles para todos, yo considero que hoy por hoy es más fácil abrir un pet shop, algo en una cochera, que abrir un estudio jurídico. Entonces, es una pelea desigual porque cualquiera puede vender un alimento balanceado, comprarlo en cualquier lado, y sin un asesoramiento técnico no sabes a dónde va ese producto. Entonces, en San Luis hemos generado unas políticas, estamos generando unas políticas con los diferentes intendentes y municipios porque cada uno tiene su consejo deliberante y sus políticas ambientales con respecto a los alimentos balanceados, todo lo que sea, los zooterápicos, que se llaman. Entonces, nosotros estamos generando, más que nada, lo que es la comercialidad de los productos con un director técnico. Entonces, estamos tratando que esas forrajerías no cierren, sino que se adapten a las exigencias hoy en día que quiere la gente, que es que alguien asesore por qué y para qué son tal productos. Entonces, en Pequeños Animales estamos con eso, con el tratar de la adecuación de los productos veterinarios que se han manejado solamente por veterinarios. Con respecto a grandes, hoy en día hay políticas con respecto a la entrada y salida de animales de faena o dentro de la provincia. Se trabaja muy bien a nivel coprosa con el gobierno, SENASA y colegio. SENASA ha felicitado a la provincia de San Luis con respecto al manejo que está teniendo contra el ingreso y egreso de animales a su provincia. Creo que la política de San Luis con respecto a la parte sanitaria es muy buena. Pero bueno, queda mucho por hacer. Así que este año también seguramente va a ser un año de arduas reuniones y tratar de llegar a un foco común como para que no ingresen enfermedades a la provincia que no existen. Entonces, bueno, es un largo camino para eso. Muy bien, Walter. Súper completo. No sé si querés sumar algo adicional. Bueno, agradecido a FEBA por el lugar que nos generan las nuevas comisiones. Estábamos más que acompañando a esta dirigencia que hoy en día se quiere sumar, gente nueva. Nosotros es una experiencia nueva porque nunca habíamos participado, bueno, el año pasado solamente en las reuniones, pero bueno, todos los años suma. Y bueno, principalmente tratar de llevar y sacar las conclusiones para que nuestros colegas de nuestra provincia estén acompañados y representados, como siempre decimos, que nosotros estamos por y para los colegas de nuestra provincia. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.